Y le gusta mucho leer, le interesa todo. No era malo, era un poco bala. Había que atornillarle a la silla, leía, pero había que atarlo para estudiar. Yo no digo nada, que cada uno es cada uno y todos dan pena. Cada uno es cada uno y Dios en la de todos. Cada uno es cada uno y dos una piada. Yo le enseñaba de todos, soy muy buena profesora, aunque esté mal el decirlo. Le enseñé inglés. Debo recibir más tomos enciclopedivos. He leído los tomos uno y dos del Larus actualizado, los tres primeros tomos de la enciclopedia espasa y los dos primeros tomos del diccionario enciclopédico Anaya. Necesito ver que me mandan los de American People y el primer envío de Salvat. Se sabe un montón de cosas con la A y con la B. Un montón. Todo lo que haya con A o con B. A Abaco, a Vigeo, a Gizal, a Talaje, a Tijara... De nosotros es el más listo, el que más sabe, el que más interés pone, el que más... Castor ha desarrollado una enorme capacidad de adaptación al medio, aprovisionándose de cualquier tipo de información que en un momento u otro pueda resultarle útil. Sin embargo, este tipo de recopilación indiscriminada probablemente ha causado cierto desorden interno fundamentado en un eclecticismo informativo difícilmente asumible. Azuela, Azulino, Azumbre, Baobá... Maynainís, María... Barangay, Bascuñana, Bofeña, Mola... No sé cómo no le partieron nunca la cara. Supongo que alguna vez se la partirían. Siempre comía bien tres veces al día y nunca pagaba. Joder, me acuerdo el primer día que me sacó por ahí. Vámonos de boda, me dijo. Tardé un rato en darme cuenta de que no estábamos invitados. El tío comía de todo, de aquí, de allí, sonriendo como si fuera el puto padre de la novia. Era un crío. Yo, porque soy una puta depravada y me vale cualquiera. También me llevó alguna presentación de libros. Joder, Castor. Parece que siempre concedió gran importancia a la alimentación. Pide con frecuencia exprimidores, tostadoras, peladores, neveras portátiles, cortapatatas decorativos... El Mr. Mix, el Hidropack, el Tetrafácil. Lo pedimos mañana y nos lo mandan por seguro, ¿entiendes? Tú solo tienes que adelantarme 15.000 y lo recuperamos todo en dos semanas. Aquí parpadea algo. Soy yo, cielo, es de amor. Tú me das el dinero... Es arriba. ¿A la izquierda? A la derecha. Será la batería. Y deja la cámara que vienen a por ella esta tarde. Me dejó antes y del dinero nunca más se supo. Volvía por mis cosas, pero ya no vivía allí. Lo tuve de inquilino un mes. Desde entonces exijo dos meses de fianza. Después lo eché. ¿Lo denunció? ¿Cómo? Sí, lo denunció. Ah, no, no. No merecía la pena. Me había salido más caro el abogado. Además, el piso lo dejó bien. Un día me dijo, vamos al prica, que no hay nada en la nevera. Nos pasamos la tarde probando las muestras que nos ofrecían. En mi piso estuvo tres meses. Me decía que ya me pagaría, que tenía una mala racha, pero en la casa tenía de todo. No dejaban de entrar paquetes. Pastas, patés, vinos, salchichas... Yo les confiaba, pero no sé cómo me decía esto y aquello y me lió. Toda la puta tarde de cata en cata viendo tías con trajes racionales. Era muy agradable, muy majo, pero me lió. Supongo que comería de más formas, pero solo duramos dos semanas. Castor Vicente Zamacois ha sido y es algo así como el gran campeón intercontinental del escapismo educado. Conoce las técnicas más variadas para irse de cualquier sitio sin pagar. No es el inventor de tales técnicas, pero tanta naturalidad, educación y desenvoltura en su acometimiento resultan con toda probabilidad inéditas en la historia del ser humano. Por ejemplo, podía entrar en un comercio y sencillamente empezar a ponerse ropa debajo de la suya hasta tener dos veces su peso, lo que curiosamente le confería un aire respetable que le evitaba toda sospecha. De un modo u otro, conseguía salir por la puerta principal con toda naturalidad y sin llamar la atención. O bien ponía en marcha un complejísimo sistema de gestos que había desarrollado. Oiga, este sitio es enorme. Uy, que me tropiezo, lo siento. Te he golpeado con el pecho a ti, con el, ¿cómo se dice? Tórax. Traesle a mi amigo vendas, como se dice gasas. Traesle gasas. Venga, adiós. Es que tengo una caja torácica muy desarrollada, ¿eh? Adiós. De cerca aparecía un colgado, un tipo raro más en un local nocturno, pero desde la barra le estaban invitando. Hombre, amigo, dame un abrazo. ¿A mí? ¿Tú quieres pagarme la copa? ¿A mí? Camarero. La paga él, ¿eh? Tío, me ha llegado al corazón. Nos vemos, tío. Gracias. Un jeta. Un jeta refinado, pero un jeta. Si dedicara la mitad de energía en hacer algo útil, seguramente ya sería presidente. A mí me entró de culpa en una propiedad que teníamos hace dos años. Nos enteramos por una denuncia del ayuntamiento por engancharnos a la electricidad de una farola pública. Había sido ese hijo de puta. Fuimos a por él, pero se había marchado en la ciudad. Mi hijo viaja mucho, mucho. Está todo el día viajando. Los tranvías de mi pueblo, los tranvías de mi pueblo, los tranvías de mi pueblo, tócame un poquito los cojones. Francia, Dinamarca, Alemania, Italia. Castor definía el agotamiento de recursos como quema. Cuando quemaba un piso, cambiaba a otro. Cuando quemaba una ciudad, se mudaba a otra. Cuando quemaba las empresas de teletina de un país concreto y ya la conocían, cambiaba a otro. Siempre en tren, ganando metros. Se subía sin billete. Cuando aparecía el revisor, lo hacía bajar en la siguiente estación. Entonces Castor esperaba y subía al siguiente tren y cuando lo descubrían, volvía a bajar. Era una estrategia sencilla que le procuraba resultados inmejorables. Avanzaba poco a poco y no parecía tener ninguna brisa. Decía que Alemania era un buen país. Hay más de 250 empresas registradas de venta por catálogo. Más de 30 solo en televisión. Y la ley es flexible. Dinamarca es peor, o eso decía Castor. Solo funcionan 15 empresas y son defectos. La legislación es diferente en cada sitio, pero seguramente es más importante el carácter de cada pueblo que su normativa jurídica. ¿Qué están dispuestos a tolerar? Francia e Italia muy parecidas, bastante bien. Italia más parecida a España. La gente pasa. Lo cierto es que por aquí somos más cómodos y procuramos no buscar problemas. Yo solo trabajo con cantidades grandes. Acaba volviendo en cuanto puede. Si puede estar en España, mejor. Y si vuelvas a la banca, mejor de mejor. ¿Y no le recuerdan? ¿No tiene problemas? No. Se mueve mucho y la gente olvida pronto la memoria de los peces. Me muevo detrás de la desidia de la gente. Nadie quiere problemas. Nadie quiere responsabilizarse. Hago lo justo para que a nadie le compense denunciarme. Nadie quiere hacer nada. Todos esperan que lo hagan otros. Me escondo detrás de su pereza búlica. Esa es mi banda. Castro, eres un tío que está a su bola. Está a su bola, está a su bola y es que es un tío que está a su bola que te caga. La verdad es que vestía de puta madre. Siempre de marca. Vestía muy bien. Un día me pidió pasta, pero por lo general aparecía por su cuenta con Armanis, Tuchis, un jersey de Valenciaga. ¿Lo bien que viste? Decía que en Zara se las habían todas, que allí no había quien las engañara. Prefería Adolfo Domínguez. Nadie quiere problemas en Adolfo Domínguez. Además que luego en Zara todos van igual. Los peces tienen una memoria de dos segundos. Es todo lo que pueden recordar. Si lo piensas, está bien porque pueden pasarse la vida en la misma pecera con cara de sorpresa. No, no lo recuerdo. Mira un cofre. Mira un cofre. O mira un cofre. No, no creo haberlo visto. Puedes meter dos peces en la misma pecera y tenerlos todo el día haciendo amigos. Igual sí, hace un par de años. Fue raro. Yo José Luis, tú, Carlos. Hola, soy Carlos, tú, José Luis. Perdón, ¿tu nombre era? Pidió probar el coche pero me parecía que lo utilizaba para hacer un recado. Vinimos aquí, se fue. Vino en septiembre a probar un primera, creo. Fuimos a un edificio de la avenida Italia, recogió un paquete, lo dejó en casa, me tuvo media hora esperando abajo y volvimos aquí. Y se fue. Carlos, ¿tú? José Luis. Mira, un cofre. En septiembre de 1978 una nueva familia vuelve a intentarlo. Es la tercera en menos de dos años. Ninguna ha durado más de 15 días. Ya nadie tiene demasiadas esperanzas en esos momentos. Castor se ha apellidado Marcial, Robles y absolutamente nada. Ahora es Castor Giraldes. Carmen Giraldes y Amadeo Giraldes procedentes de un pequeño pueblo orenzano compuesto en su mayoría por gente apellidada Giraldes y donde la endogamia en las relaciones está haciendo estragos. A miña mujer, pobreña, encaprichó eso en adoptar a un neno porque estés que tuvimos nosotros nos habían salido esos normales. Levámoslo a pazos pa que a xente comparara. Recuerdo a aquella señora si quieren luego miramos el nombre. Decía que Castor tenía cara de gallego. Por alguna razón aquella mujer tuvo gran importancia en su vida. Él no se separaba de ella y ella parecía entenderle mejor que nadie. Estuvieron muy unidos hasta que ella murió. Atropellóla a un tractor en menos de 15 días. Es raro porque los tractores van despacio. Yo pienso que un neno algo le fijo a Carmen que fijo una aposta que se estaba quieta. Creo que aún se acuerda de ella. Siempre lleva un colgante que ella le regaló. En fin. Castor regresa al internado a las dos semanas exactas de haber salido de él. Aquel colgante que Carmen Giraldez le regaló hoy constituye una de las dos únicas pertenencias definitivas que Castor posee. La otra es un CD regrabable en el que lleva al detalle la planificación y contabilidad de todo lo que recibe y cuándo debe devolverlo. De qué anda escaso y qué debe pedir. Qué producto debe empaquetar para devolver al día siguiente. Qué empresas quedan sin quemar. Qué pisos libres hay para ocupar si el actual se agota. Dónde renovar el actual ordenador y cambiarlo por otro durante dos semanas. En el CD regrabable figura su vida entera. Él siempre ha considerado lo suyo un trabajo, un modo de vida. Y la verdad es que le dedicaba sus ocho horitas diarias entre visionado de anuncios, llamadas, seguimiento, control, embalaje. Ocho horitas. Mi hijo siempre ha trabajado mucho, sin parar. Y más desde que conoció aquella golfa de Pamplona, le explotaba. Lola, en cierto modo, significó un punto de inflexión en la vida de Castor. De alguna manera, trató de proyectar en ella la imagen de la madre perdida. Fue la primera pareja en su vida que le duró más de 15 días. Fue la primera pareja en la vida de Castor.